Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Anubis. Y yo soy Martial, bienvenidos al capítulo número 4 de las noticias semanales. Parece que hoy tenemos un Inside Star Citizen algo más interesante de lo habitual, así que bueno, pues vamos a ello. En primer lugar de todo, nos muestran parte del equipo que se encarga del diseño de la experiencia de vuelo. Este equipo, pues, se ha centrado recientemente en la mejora de la experiencia con las cámaras en tercera y en primera persona. De hecho, una de las cosas que han hecho es clases de vuelo, ya que están incorporando, digamos, una sensación realista de ser un piloto auténtico, en medida de lo posible, claro está, dentro de lo que es esta experiencia de vuelo en el juego. Como equipo, pensaron que podían mejorar algunos de los aspectos de vuelo dentro de Star Citizen y eso, bueno, lleva tiempo. El primer punto en el que trabajan es el Head Tracking, ¿no? Lo que viene a ser el seguimiento de la cámara hacia donde estás mirando. Y esto básicamente se divide en dos partes. La primera sería hacia donde estás mirando y la segunda es hacia donde estás mirando mientras estás conduciendo la nave. Bueno, todo esto se tradujo en una mejora en el sistema de mirar a tu alrededor dentro de la cabina, ya que, bueno, en la vida real, pues, los pilotos miran, hacen pequeños ajustes en su cabeza para mantener una referencia con el horizonte. Esto, queráis que no, pues, ha tenido un impacto en el diseño. Efectivamente, de hecho, bueno, en esencia lo que han hecho ha sido unificar estos diferentes tipos de miradas, ¿no?, pudiendo fácilmente disparar con armas que están con el gimbal hacia un punto mientras mires hacia otro. Y además de esto, bueno, pues, han añadido otras opciones, cosas como poder alterar lo que se llama el Dead Zone, ¿no?, la zona muerta para que el ratón deje de aplicar movimiento dentro de un rango. Y un par de cosas más, ¿no?, como para selección de objetivos, etcétera. No son grandes cambios, pero te permiten, bueno, pues, que lo que es el pilotaje, pues, se sienta mejor. Por último, pero no menos importante, ya nos avisan que para lo largo de este año, bueno, pues, van a hacer cambios en lo que es el gameplay de combate para que sea, sencillamente, mejor. Así que, bueno, dicen que tienen ganas de ver el resultado final, pero que van a estar trabajando en ello durante este 2020. Bueno, ahora el equipo nos enseñan algunas imágenes de lo que han estado trabajando en este último mes. Para empezar, bueno, tenemos la cárcel, la cual no nos enseñan nada nuevo, ya la habíamos visto con anterioridad, pero esencialmente lo que nos quieren mostrar es el ring de boxeo. Y, como no, para aquellos que no estéis interesados en una pelea justa, pues, también algunos tipos de cuchillos que se podrán hacer de manera casera. Por último, también nos enseñan el traje que se va a utilizar para minería, así como la maleta para poder guardar esas cosas que vayamos encontrando. Pasamos ahora a hablar del contenido planetario y es bueno, nos enseñan un nuevo shader orgánico para los campos de lava seca que encontraremos en Zelin. Esto no es solo una sustitución de lo que había para cambiarle punto, es una mejora sustancial en el proceso de creación, ya que con este nuevo shader pueden hacer funcionar mucho mejor el tema de la fundición de color, pueden añadir texturas y en el resumen, ¿no? Básicamente aumenta la calidad y la resolución. Bueno, tenemos ahora un nuevo objeto que va a servir para recolectar este tipo de hongo que encontraremos básicamente en los biomas no congelados de Microtech. El equipo de efectos especiales está diseñando también para la nueva zona de aterrizaje decoraciones como, por ejemplo, estos hologramas. Asimismo, están trabajando también en una serie de efectos para el tema de la minería. Básicamente es para que te den una serie de pistas cuando estás mirando para que seas capaz de mejorar tu experiencia como minero y la efectividad de esa acción. De aquí pasamos directamente a ver algo muy interesante, que son los nuevos efectos de entrada atmosférica basados en el punto de contacto de la nave. Actualmente están en fase de experimentación y prueba y no será entregado en el próximo parche, o sea, nos irán informando a lo largo que vayan avanzando. Pero me parece que es algo, esto lo pongo yo, no lo dicen ellos, pero que es interesante, y no solo porque se ve espectacular, sino porque está dentro de los planes el hecho de que cuando entres en atmósfera, si lo haces muy mal, la nave pueda sufrir ciertos daños. Pues esto sería un punto, o sea, una parte clave, que creo que serviría para ese diseño. La verdad es que les está quedando genial y me parece bastante guay. Y bueno, pasemos ahora a hablar de algo que nos gusta mucho, las naves. Empezaremos con la Catlass Blue, la versión policial de esta icónica nave, ya lo sabéis. Pues bueno, pues como bien sabéis, está en la fase de White Box. Sin embargo, esto no es exactamente así, ya que al fin y al cabo los modelos Black y Red de la Catlass están terminados, lo que significa que muchas de estas piezas son las mismas. Actualmente la cabina está totalmente terminada y están revisando tres opciones exteriores, y por supuesto, sus celdas interiores, las cuales están ahora mismo en White Box. Pasamos a la gran favorita, vamos a ver algunas imágenes del estado actual de la Carrack. Algunas de las partes son habitaciones que no habíamos visto en la CitizenCon, otras simplemente se han actualizado y se han mejorado, como es el caso de los motores. De hecho, si realizamos una comparación rápida, podemos ver que el diseño se parece ligeramente más al diseño original, los motores centrales son un poco más grandes y parece más serio, así que en definitiva creo que ha sido una mejoría. En cualquier caso, no está totalmente terminado, aún están trabajando en los niveles de detalle, en el tema de la distancia, daño, etc. Así que bueno, hasta que termine el mes estarán en ello. Vamos a dejar las imágenes pasando y ahora seguimos. También hemos podido ver la fase más temprana del Hércules Starlifter, o Hércules Starlifter de Crusader, el cual se encuentra en White Box, que como sabéis es esta fase en la que se miden los tamaños, las métricas, y se asegura de que todo, tanto interior como exterior, encaje perfectamente antes de meterse en más detalles. De hecho, es normal que durante esta fase se hagan pequeños cambios en los trenes de aterrizaje o en las bodegas de carga, diferentes a estos dibujos orientativos del diseño de la creación, lo que es la creación original dentro del juego. Con esto, básicamente, hemos terminado el capítulo de Inside Star Citizen. Sin embargo, aún quedan un par de cositas así rápidas que comentar. La primera es que están haciendo pruebas en el reino de pruebas, en el PTU, y han llegado al punto en el que están empezando a hacer wipeos, es decir, están empezando a borrar y a resetear partes del servidor sin tener que tocar cosas del usuario. Es decir, quitan a lo mejor una serie de objetos que estaban mal, o quitan o resetean parte del servidor, mientras que la gente conserva sus naves, lo que habían comprado, o incluso el dinero. Lo cual eso es, están haciendo las primeras pruebas efectivas de lo que sería la permanencia, y bueno, pues está bastante bien. Y segundo, una cosa que vamos a ver hoy, cuando actualicen el roadmap, pero que me llama especialmente la atención y no quiero que pase por alto, porque podría hacerlo. Si os fijáis, bueno, en la página o en esas ventas especiales por San Valentín, han puesto la 600i, han puesto el tumbril, bueno, han puesto un par de cositas. La cuestión es ese párrafo central que hay ahí, que nos dice claramente que la Mercury Star Runner de Crusader está a la lista para el tercer parche de este año, es decir, para septiembre. O la 4.1, como más os guste. La cuestión es que a mí personalmente me parecen unas noticias estupendas, porque es una nave que tenía especialmente ganas de que estuviera en el juego, me gusta bastante. Así que, bueno, pues ya lo veremos en cualquier caso en el roadmap, pero me parece muy bien, me parecen unas noticias geniales. Y ya sé que sí, yo creo que básicamente esto es lo que hay por ahora. Bueno, señores, y con esto hemos llegado al fin de este capítulo de noticias. Gracias por haber visto el vídeo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, dejadnos un like, pulgar arriba así de estos guapos campeones, y suscríbete al canal si no estás suscrito para poder seguir viendo contenido de Star Citizen en español. Con esto nos despedimos, se despide el ciudadano Anubis y el ciudadano Martial. Nos vemos en el universo. Chao. ¿Queréis ver un truco de magia? Esto es Salvaging. Y lo voy a poner en el roadmap. Y si vienen vuestras ilusiones... ¡Tadá! Desaparece. Magia. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video